Queridos suscriptores, personas que visitan el canal, bienvenidos al último archivo de los secretos de la mente millonaria. Hemos terminado, hemos cumplido, ya lo hemos leído todo, ya tenemos los 17 archivos de riqueza que Tijareker nos invita a desarrollar. Ha sido un viaje largo, ha sido un viaje de muchos meses que hemos estado acá. Gracias por escuchar y ver los videos y espero que les haya servido y les haya logrado a mejorar su bienestar económico y por lo tanto su relación emocional y todo su entorno, porque con mejor dinero, con mejores ingresos y esa transformación hecha a partir de principios y de apoyo a la sociedad, metidos dentro de la legalidad, en negocios propositivos, positivos que contribuyen a la comunidad en sí, pues uno se transforma en mejores personas. Bueno, llega a ser una mejor persona. Entonces, gracias queridos suscriptores por estar acá, por los comentarios, por la interacción, por compartir los videos. Estamos en el último archivo, archivo número 17. Los ricos prenden y crecen constantemente, los pobres piensan que ya lo saben. Pocas conferencias me han salido, cada vez me salen más y por eso estoy muy agradecido, porque eso se lo debo al canal de YouTube. Y a veces me presentan como un experto en finanzas, a lo cual yo siempre corrijo a la gente y le digo no, yo soy un estudiante avanzado de finanzas, soy digamos un aprendiz de finanzas. Entonces, porque cada vez quiero aprender más y el mundo de finanzas es muy, muy grande. Hay muchos por lugar por donde invertir, hay mucha cosa que hacer para uno dedicarse a ser un experto y el conocimiento es demasiado vasto. Entonces, en la medida en que uno se reconoce siempre estudiante, pues puede aprender, ¿vale? En esta diapositiva, pues voy a tenerla acá, les voy a leer unas cuatro o cinco frases que me llamaron poderosamente la atención del libro, ¿cierto? Y pues con eso vamos a cerrar. La primera parte te dejaré que nos dicen eso, que la gente, los pobres se creen que ya lo saben todo. Yo para qué estudio, si eso ya lo vi, eso ya lo sé y el conocimiento cambia, se profundiza, se encuentran nuevas teorías, nuevos elementos, que todo cambia. Si la historia cambia, la historia, encuentran una nueva cosa y cambia todo lo que uno tenía sobre las preconcepciones anteriores, pues imagínense más el mundo que estamos viviendo, ¿vale? Entonces, uno tiene que reconocerse más bien como un estudiante en la medida en que uno se puede. Es más, el momento en que uno llega a decir ya lo sé, pues en ese momento se pone techo y pues si ya lo sabe, ¿para qué va a aprender si ya lo sabe? Entonces, la única manera de adquirir un nuevo conocimiento es no saberlo. Una de las cosas, yo tengo varios amigos muy queridos, tengo realmente tres amigos que quiero y aprecio mucho, tres, cuatro amigos que quiero mucho. Y en algún momento nos pusimos a ver por qué nosotros nos reunimos, cuál es el factor común entre nosotros. Básicamente es la curiosidad. Uno a veces deja de hablar con ellos por algún tiempo, como es normal, pero cuando salgo a encontrar, están aprendiendo algo, están haciendo una maestría, se metieron a un curso, iniciaron un canal de YouTube, están aprendiendo a tocar guitarra, están comenzando un nuevo idioma, se están haciendo una especialización, montaron un nuevo negocio. Yo qué sé, pero siempre están tratando de aprender algo y es la curiosidad, sí, que desde pequeño, digamos, a ese pequeño grupo, que es mi grupo más allegado, pues nos, nos, nos invita, sí, y nos, más que nos invita, si nos invita a reunirnos o nos une, ¿vale? Entonces, pues bueno, leamos algunas frases que me gustaron acá. Ahora, archivos nuevos significan nuevas formas de pensar, nuevas acciones y por lo tanto nuevos resultados. Parte de tener estos 17 archivos es que los tengamos acá y los, y sea parte de nuestra psiquis y que eso nos invite a actuar de una manera diferente, para que podamos tener resultados diferentes. Eso me lleva a la siguiente frase que está aquí, la definición de demencia es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados distintos. Uno tiene que cambiar las cosas, la manera como está haciendo las cosas, si quiere resultados diferentes, ¿sí? Nada que hacer. Otra que no sabía que era de Benjamín Frankl, ¿no? Si piensas que la formación o la educación es costosa o es cara, prueba con la ignorancia. Bien, interesantísimo, ¿no? Hay otra que me gustó mucho. El éxito es una habilidad que puede aprenderse. El éxito es una habilidad que puede aprenderse. Ya leí para allá por unos ejemplos. Si usted quiere ser exitoso en el piano, puede aprender a tocar piano. Bueno, si usted quiere aprender a ser exitoso, a jugar golf, puede aprender a jugar golf. Si quiere ser feliz, puede aprender a ser feliz, ¿sí? Entonces uno puede aprender a ser exitoso y a manejar el dinero. ¿Vale? Voy a leer este parrafito. He descubierto que otra diferencia clave entre los ricos y la gente pobre y de clase media es que los primeros son expertos en su campo. La gente de clase media es mediocre en su campo y los pobres son malos en su campo. ¿Cómo de bueno eres lo que haces? ¿Cómo de bueno eres en tu empleo? ¿Cómo de bueno eres en tu negocio? ¿Quieres un modo totalmente objetivo de saberlo? Mira tu sueldo o mira tus ingresos o las utilidades de tu negocio. Eso lo dirá todo. Es sencillo. Para cobrar más, debe ser el mejor. Listo. Entonces nos invita a la constante capacitación y cuando uno se está capacitando constantemente y está mejorando, pues puede empezar a cobrar más. ¿Vale? Bueno, ahí hay unas cosas que pues me voy a saltar como siempre que les dejo el, 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 para que tengan el plazo de descubrirlo. Entonces recuerden siempre tratar de estar aprendiendo, de asistir y de capacitarte. Para mí ha sido un placer producir estos videos, estos archivos. Lo disfruté mucho y espero que a muchas personas le puedan servir y le puedan ayudar a comenzar a cambiar su vida. Y puedan de alguna manera descubrir aquellos errores internos que eran totalmente una zona errónea y oculta, escondida, oscura, tenebrosa. O sea, ni siquiera conocida allá, totalmente desconocida para nosotros, que no le permitió. Y yo decía, ¿por qué yo no progreso? Básicamente será eso. Entonces, pues muchas gracias queridos suscriptores. Un fuerte aplauso para ustedes. Gracias por los comentarios, por compartir eso. Y los espero por aquí en el canal. No olviden suscribirse. Y bueno, para mí ha sido un placer. Déjenme saber cómo estos videos les ha impactado en su vida, este maravilloso libro. Y cómo han podido mejorar su vida a partir de la lectura y entrar a la acción. Haciendo caso a los consejos que Tijareker nos ha dado. Nos vemos pronto. Un abrazo y nos vemos en la cima. Gracias por todo. Un fuerte aplauso para ustedes y un abrazo de todo corazón. ¿Listo?